¡Morena! ¡Morena! Hola, este 7 de junio yo con Morena. Apoya a Patricia Ortiz y a Magdalena Contreras. Somos Morena y somos muchos y no nos van a ganar. Yo estoy con Patricia porque es una mujer honesta, comprometida, joven, entusiasta, que puede transformar a la Magdalena Contreras. Este 7 de junio te invito a votar por Patio Ortiz por Morena. Este 7 de junio votemos por Patio Ortiz, de esperanza de nuestra delegación Magdalena Contreras. Yo voto para ella. Personalmente y conociéndola a ella y conociendo el sistema político mexicano que tenemos, le doy todo mi apoyo a Patricia Ortiz Culturier. Yo voy con Patricia. Yo apoyo a Patricia Ortiz porque representa los jóvenes de la Magdalena y está con López Obrador. Hola, vota Morena. Vota por Patricia Ortiz. Ahí les recomiendo mucho a Pati Ortiz que es nuestra candidata. No la dejen sola, apoyen a Pati que es la candidata de Morena. Morena es la esperanza de México. Morena es la esperanza de la Ciudad de México. Morena es la esperanza de Contreras. Estamos a un día de que termine la campaña. Nosotros seguimos recorriendo las calles. Ahora estamos en una de las colonias que ha sido muy olvidada por la delegación. Esta campaña se ha caracterizado por la violencia que el PRI le dejó a los otros partidos. Nosotros queremos invitarlos a que voten con dignidad, a que voten con esperanza. La gente nos lo ha demostrado y quiere un cambio. Hoy, ese cambio es Morena. Por eso vota este 7 de junio por todos los candidatos de Morena.